Vamos a hablar con José Clemente Rubio, que bueno, yo decía que es solo el organizador y parece ser que me ha hecho así un gesto, como que no. ¿Qué pasa? ¿Quién organiza en realidad estos encuentros? No, lo que yo quería decirte es que la organización no es de una persona, sino es de toda la cuadrilla de los animeros de esta zona. ¿Pasa de la cuadrilla de San Juan? Sí, de San Juan, el Sabiné y del Calais. Yo soy simplemente uno más. Aunque yo no toco ningún instrumento, pero cada uno hace los papeles. Es el tercer año que se realiza esta actividad. ¿De quién partió la iniciativa? Y cuéntanos un poco el proceso de estos encuentros que se han realizado por aquí, dónde, etc. Bueno, pues la idea surgió de que como la música esta de aquí, de la zona, no es una música muerta, una música tradicional de esta que se ha perdido y se recupera, sino que es una música viva, una música que está en la fiesta, está en el día, está en la calle, pues aquí la cuadrilla nunca ha desaparecido. Y de la cuadrilla aquí, como decían los compañeros de otros, de Benicel y Mazuzas, pues siempre ha sido una cosa viva, una cosa que ha estado. Lo que pasa es que hace unos cinco años así aproximadamente, pues se dio un cuerpo más organizativo a ella. Y desde ahí para acá, pues pensamos hace tres años que era bueno el juntarnos nosotros con otras cuadrillas vecinas y del resto de la región, o de otras provincias, como otros años han venido. Y de ahí surgió la idea de pasar un día juntos, porque la idea de este encuentro es el pasar un día de fiesta juntos, divertirse y saber que la música nos puede unir más que otras cosas, simplemente. Y bueno, ¿cómo se decide dónde se realiza el encuentro? Porque el año pasado me parece que fue en el Campo San Juan, este año en el Calar de la Santa, el año anterior donde fue, y dónde se prevé que sea el próximo año. Bueno, como la cuadrilla está formada por personas de la pedanía del Campo de San Juan, del Calar y del Sabinés, se hace rotativamente. Entonces, aunque ha sido un cambio de fecha, el primer año lo hicimos en el Campo de San Juan, el año pasado lo hicimos en el Sabinés, este año lo hacemos aquí, y esperamos que el año que viene lo podamos hacer en el Campo de San Juan de nuevo otra vez. O sea que va a ser rotativo, ¿no? Sí, rotativo, rotativo, cada año en un sitio y así todas las pedanías se implican. Bueno, esta actividad todavía se puede decir que no está muy masificada. ¿Esto beneficia o perjudica a estos encuentros? Hombre, yo creo, siempre digo, yo al menos pienso, que cuando uno hace una fiesta hay que ser muy egoísta y hay que pensar en lo que la hace. Entonces, pues, si los que la vamos a hacer y los que vamos a participar en ella, que somos tanto nosotros como los que vienen de fuera, lo vamos a pasar bien. Creo que sobra, no que sobra gente, sino que sobra decir la gente que tiene que haber, tiene que haber la gente justa. Muy bien, pues también decíamos que se encuentra con nosotros el concejal de Educación de Morataya, Pepe Ludeña. ¿Él ha acudido hasta aquí? ¿Por qué motivo, Pepe? Porque además también llevo cultura y entonces, en cuanto se solicitó mi presencia, he hecho lo posible y lo imposible por estar aquí esta tarde con la gente de nuestros campos, que sin duda se lo merece. Aparte de todo, ¿te gusta este tipo de música, este tipo de actividades? A mí me gusta toda la música en general, pero particularmente la música viva, como decía José Clemente, la música que sale del pueblo, que es la que conserva de verdad la esencia de la música y es la que la gente siente, la que a la gente le gusta. Entonces, por encima de la música en lata y por encima de tantos artilugios. Hace un momento les decía yo que me hablaban de un equipo de micro de no sé cuánto y yo les decía que esta música, de verdad, de verdad, hay que oírla sin micrófono. Cuando empieza a meterle mucho artilugio y a sofisticarla, pierde lo bueno que tiene, que es la naturalidad y que es la espontaneidad de la gente, que afortunadamente aún en Moratalla lo seguimos conservando. No, hemos hablado con José Clemente quién colabora y quién, además de la cuadrilla, organiza este encuentro. A mí me gustaría que nos dijera de qué manera la institución del Ayuntamiento de Moratalla participa en esta actividad. Sí, bueno, mira, yo te puedo decir que el Ayuntamiento ha participado en el tema infraestructura, montando el escenario, montando las luces económicamente, también va a participar. También tengo conocimiento de la Consejería de Cultura, se le ha solicitado participación. Creo que también, vamos, estoy seguro que también va a colaborar y además aprovecho para decirte que precisamente hoy presentamos una grabación que hicimos hace unos días en Moratalla en la cual recogemos la música tradicional de nuestro pueblo. Son unas cintas, además, que creo que están bastante bien hechas, porque lo que pretendemos es, por supuesto, conservar a tope lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra música. Lo nuestro, que sin duda es incomparablemente superior a todo lo que nos están vendiendo con mucho marketing y mucha propaganda, pero que no tiene la esencia de lo bueno que es. El nombre del Encuentro de Cuadrillas se llama Encuentro de Cuadrillas del Noroeste. Hay un encuentro, que me gustaría que opinara también José Clemente, que se realiza en enero en Barranda, en la pedanía de Caravaca. ¿De qué manera se parece este encuentro, o se quiere parecer este encuentro al de Barranda? Y, bueno, ¿puede ser compatible las dos actividades? Bueno, yo creo que se parece en todo y no se parece en nada. Es decir, se parece en todo, ¿por qué? Porque la esencia es lo mismo. Lo que ocurre es que no se parece en nada porque hay otro tipo de organización muy diferente a lo que tiene aquello. El Festival de Barranda, en el que yo estoy también bastantes veces, tiene una proyección mucho mayor. Este está a un nivel mucho más reducido. La base fundamental, y ahora que opine José Clemente, yo creo que son los grupos de Morataya fundamentalmente, y luego una serie de cuadrillas invitadas. Aquel tiene una proyección mucho mayor a nivel regional o incluso de varias comunidades autónomas y algo distinto a lo que hacemos aquí. ¿Son compatibles? Sí, sí, por supuesto. No compatibles, yo diría que son complementarios. Es decir, que cuanto más se haga por este tipo de música, muchísimo mejor. ¿Qué opinas, José Clemente, de este tema? Yo, en la esencia, estoy de acuerdo con Pepe, pero creo que cuanto a la gente, a las personas, nos podamos divertir, nos podamos pasarlo bien, y esta música, que aquí es viva, pero que en otros sitios parece que está un poco más caída, que sigue viviendo, es compatible y es maravilloso que no hayan dos en noroeste, sino que hayan cuarenta. No, me parece muy bueno. Tenemos también aquí cerca, y vamos a verlo, vamos a pillar de improviso, al alcalde de Morataya, y bueno, pues también queremos que nos dedique unas palabras para Telecaravaca. Hemos estado hablando con la gente que organiza este encuentro, ya con un representante del ayuntamiento, incluso con un representante de esta cuadrilla en la que nos encontramos ahora mismo. El alcalde de Morataya, ¿qué piensa de estas actividades de raíces populares? Bueno, ¿qué pienso? Yo la verdad es que ahora mismo mi satisfacción es enorme, y me encuentro a gustísimo. Entonces, el que se haya posibilitado este encuentro, y que de alguna manera se esté trabajando fuerte, y hasta incluso surgiendo de ellos mismos, de los propios grupos, y de las propias personas que tienen esta cultura, pues nos llena de satisfacción, y la verdad es que quisiéramos que esto, verlo un año tras otro. Hola, Antonio. He venido bien, porque si no me chipo rápidamente. Antonio, el alcalde de Morataya también, también se le dirige la gente, parece ser que eres conocido aquí en esta pedanía, ¿no? Bueno, sí, nos conocemos ya desde hace tiempo. Primero porque anteriormente, al ocupar la alcaldía, era teniente de alcalde, durante ocho años, y nos conocemos muchísimo, somos ya más que alcalde o concejales y vecinos, somos amigos. Esa es nuestra relación. Yo le iba a preguntar, Antonio, que de qué manera participa el ayuntamiento en este encuentro, que ya lo hemos, más o menos, hablado con Feperudeña, pero, ¿de qué manera se podría fomentar más todavía? Bueno, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, y sabiendo que el ayuntamiento, pues, lógicamente tiene un presupuesto reducido, pero la verdad es que nos encanta esta tradición, esta cultura que existe en diferentes lugares de nuestro pueblo, y dentro de nuestras posibilidades, pues, apoyamos económicamente en lo que podemos. Pero más que económicamente, nos gustaría, por ejemplo, no nos podemos permitir el lujo de faltar cada vez que hay cualquier tipo de actividades. Hace días pasados se le hizo un apoyo, también, intentando grabar en una caseta, se grabó una caseta, que de alguna manera guarde más fielmente esta tradición, por si acaso. El miedo que algunas veces tenemos es que la gente joven no termine de engancharse definitivamente, bueno, pues, que siempre tengamos ahí ese documento de que está ahí, que ha sido una realidad. Y, desde luego, pues, agradecemos enormemente la iniciativa de muchas personas, entre ellos tengo aquí un amigo, el amigo José Clemente, que, bueno, ojalá permanezca mucho tiempo entre nosotros y personas así, para que de alguna manera sirva de eneso y de unión entre la raíz propia cultural y el ayuntamiento, y, desde luego, pues, haremos todo el esfuerzo que sea para que esta cultura nuestra no desaparezca. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Antonio, el alcalde de Morataya, ha puesto, yo creo, el dedo en la llaga. ¿De qué manera José Clemente participa en esta organización, en este encuentro, la gente joven? Bueno, el tema de la gente joven es un poco difícil de tratar, ¿no? Y así, concretamente, en cuatro palabras. Bueno, el problema está de que, desde una edad pequeña hasta gente joven, pero joven, me refiero a 14 o 15 años, participa bastante bien, ¿no? Hay bastantes críos, tenemos aquí una escuela de música que aproximadamente va a unos treinta y tantos niños, ¿no? Pero a partir de cierta edad se nota una relajación. El problema está de ver cómo se puede enganchar a la gente joven, pues, vaya joven de 15 a 25 o 30 años. Pero podemos ver, por el resto de cuadrillas que han venido, de que sí, la mayoría son muy jóvenes. Entonces, quiero decir que hay una ilusión y se ve futuro. Muy bien, pues, muchísimas gracias. 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 Gracias.